son las seis y media de la mañana y estoy esperando aquí a coldito que hoy uno de los calvos de la bicicleta y un calvo y medio digamos porque cuando no está en calvo o sea que un calvo de la bicicleta y con lo se van a la pal dizar ve extreme vamos a hacer el recorrido de los tres recorridos el más pequeñito de 35 kilómetros y mil metros de altitud luego hay 50 mil 700 y 83 mil hoy nos falla pedrito por causas de fuerza mayor pedrito te vamos a echar mucho de menos sabíamos que estabas muy preparado para hacer la de 83 mil metros pero por circunstancias que tú ya sabes nos va nos vas a nos vas a fallar pero es una pena sabemos que no lo haces queriendo estás muy apenado pero nada que en la siguiente nos juntamos y la vamos a volver a liar y nada que estoy en el clásico sitio donde he vuelto a grabar los comienzos de los vídeos del amo negro del extrem a ver si aparece coldito cargamos las bicis y para puente la reina nos estamos escribiendo a tope ahora a pagar y ya estamos preparados cuando lleva camarita yo también vamos a llevarlo aquí con lo que dorsal eres 51 el 52 y yo el 53 nada pedrito que te echamos de menos cago en la leche en la siguiente no nos puede fallar el calvo de la bicicleta tiene que anunirse a coldito y a urchi en la siguiente que si no chungo pescado nada ya hemos recogido el sales como he visto y hace rasquilla y nada a ver qué tal se nos da la prueba donde está el otro calvo a ver a ver a ver a ver el cuarto el tercer calvo y el escudo la real y bueno a ver si no sufrimos mucho y nos lo pasamos bien seguro y salen unas imágenes chulas o que tú has venido de filao me cago en el colito tiene greños ahí abajo vamos para la salida pero vamos un poquito más y luego a las peores ya estamos ya la salida las 8 y 55 cinco minutos para la salida de balizar bestrem los dos vamos con el con el recorrido de 35 kilómetros y a disfrutarlo el tiempo acompaña ya me ha dado crema para el sol a este no lo hace falta porque ya tiene un color de piel evidentemente diferente y nada pedrito va por ti está a tope como dices tú a todo gas a full apur a punto y en esta primera edición casi tres mil dos inscritos en total mucha suerte a todos y sobre todo precaución hemos venido a pasar una espectacular mañana de deporte y naturaleza en estos montes y Joder, ya te digo 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 Joder, ya te digo